Yo soy boquense y el topo Gillo de Román fue antipatronal. Claro, fue contra Macri. Fue contra Macri, como patrón del club, que no le pagaba lo que correspondía, le dedicó el gol, que lo escuchen. No sé qué quiere que le escuchemos Macri. Yo creo que al revés, estas horas se están mostrando a la Argentina en las garras del FMI como el país más vulnerable del planeta, donde vuelve a moverse el dólar y tenemos más pobres, vuelve a moverse la tasa y más fábricas cierran. Creo que el voto al frente de Izquierda Unidad que vengo a defender en este cierre, que ustedes, como vos has dicho, nos permiten, es un voto para romper, claro, por supuesto, es un voto para romper con el FMI, para romper una Argentina que no puede ser que la agenda tenga reforma laboral, tenga un nuevo ataque a los jubilados, tengan más ataque a la salud y la educación y tengamos una Argentina sojera cerrando todas las fábricas. El voto al frente de Izquierda Unidad es también un voto por el aborto legal, por los derechos de la mujer y de la juventud, ¿no? Ustedes cierran hoy. Sí, esperamos reunir unos 10.000 militantes frente al Congreso. No empeñamos toda nuestra capacidad de movilización, porque, bueno, yo vengo ahora a Esteban Echeverría, juntamos 150 compañeros que estamos recorriendo los barrios. Nosotros, es decir, queremos militar el voto hasta el último minuto y militar los fiscales, ¿no? Bueno, ahí está el gran problema, ¿no? El tema de los fiscales. Es muy importante. Vos sabés que nosotros... Porque si falla el software, se desprotege. Hay que cuidar que esté la boleta, que nadie se la robe, y después que se cuente bien, que se respete la voluntad popular. Bueno, nosotros no disponemos de fondos, todos saben, pero disponemos de militancia. Así que vamos a ayudar a todos los partidos a que se respete el verdadero resultado de todos, ¿no? Eso creo que tiene un valor enorme. Y yo creo que este grito de Macri mostró un presidente desesperado. Y hablando de la obra pública, que le ha fracasado por completo, porque lo de él era que la banca internacional financia la obra pública que tenemos que financiar del ahorro nacional, la vivienda que tenemos que financiar, la escuela pública. Bueno, le fracasó la famosa propiedad pública participada. El PPP. El PPP, porque con estas tasas y las empresas en corrupción y todo lo demás, le fracasó todo. Yo creo que es un gobierno fracasado y que un gran dato de la situación política en favor de los trabajadores sería un fuerte voto al frente de izquierda. Hablar de cuidar los votos. No, con esta preocupación, ¿no? Ya a esta altura no deberíamos estar discutiendo esto. Creo que en un punto, cada día han ido agravando más el sistema político. Porque la única ley de alguna relevancia que se aprobó este año en un congreso que lo tienen paralizado, es el financiamiento empresario de los partidos políticos. Que, por supuesto, la gran primera víctima somos nosotros. Te quedan afuera, seguro. Seamos fuori, dicen los italianos. Seamos fuori, ¿viste? Bueno, agravan la característica elitista o de clase de un sistema político. Yo quiero decir también, Antonio, nosotros nos dirigimos especialmente a la juventud. En la juventud hay mucha bronca. Hay mucha bronca con el sistema, que no da trabajo, que no da futuro, que tiene precarizado, vos viste hoy, lo que es lo de pedido ya, lo de globo, por la precarización brutal de la juventud, y nos proponen, para todos los trabajadores, ese futuro. Eso es la reforma laboral. Es el gran desafío. Es terminar, claro, con los derechos. El gran desafío es ese, ¿no? Y quiero decir algo, el voto al Frente de Izquierda Unidad es también un voto contra la represión y la criminalización de la juventud. El lunes tuvimos una audiencia con Romina del Pla, que de paso es nuestra diputada, candidata a vicepresidenta, junto a Nicolás del Caño, candidato a presidente. Venieron al canal primero y después fueron allí. Lo invitamos a los cinco familias a Medián del Monte, acá al canal. Exacto, y tuvimos una audiencia con ellos. ¿Y cuántos medios te cubrieron? El C5N estuvo seguro. ¿Y después? Y creo que uno más. Que no sé si después lo sacó, porque C5N fue en vivo. Sí, en vivo. El otro tomó un registro, que después hay que ver si el editor le hizo o marca. Pero por eso, esto te marca a las claras lo que se quiere invisibilizar. Absolutamente. Y bueno, estamos con ellos como estamos con todas las víctimas de un régimen que le propone a la juventud volver a los cuarteles para formarse en valores cívicos. Porque la escuela es mala, dijeron también, ¿eh? Sí, lógico. La escuela que ellos están deteriorando, que es nuestra escuela pública. Yo creo que mandar nuestra juventud a los cuarteles a formarse con los que están fracasando en no permitir la entrada del narcotráfico a la Argentina, como es la gendarmería. Bueno, es otro motivo fuerte a nuestra juventud que lucha por educación, por trabajo y por libertad también para votar al frente de izquierda unidad.